Los mineros quedaron atrapados en ese gas y un gas de candela. En tragedias como esta, las tecnologías de la información y las comunicaciones se convierten en una herramienta fundamental para prevenir estas situaciones dramáticas. No hay presencia de metano. La tecnología de la información y las comunicaciones nos puede ayudar muchísimo produciéndonos alertas tempranas. A través de los sistemas hoy tecnológicamente desarrollados, uno podría saber cuándo hay focos de incendios por combustión espontánea en una mina, cuándo hay más metano del que debería haber en una mina, cuándo hay menos oxígeno del que debería existir en una mina. En Sogamoso, Boyacá, un grupo de aprendices del Centro Minero del Sena, preocupados por los accidentes en las minas, desarrollan una aplicación que calcula los niveles de gases al interior de la mina y así determinar a tiempo si hay riesgo de explosión. Con este aplicativo, los jefes de minas, los ingenieros que están a cargo de estas minas, pueden determinar cuánto personal puede estar en ese momento dentro de la mina. Trabajo que puede avanzar con el uso de las TIC. Los sistemas de información y tecnología en el sector de energía y mina son como los ojos que nos han permitido ver lo invisible, especialmente desentrañar el interior de la corteza terrestre y descubrir la riqueza que se encuentra al interior de esa corteza para que se pueda poner al servicio de la prosperidad de los colombianos. Minería próspera y segura, una de las razones de Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano.